¿Qué tal, auditorio de la Opinión? Nos encontramos con el alcalde de Pánuco, el profesor Fernando Molina Hernández. Profesor, coméntenos sobre las acciones que están realizando ya con miras a las festividades de Todos Santos en el Panteo Municipal. Bueno, aquí, a través del personal de aquí, del cementerio municipal, y pues auxiliado por toda la gente de servicios municipales, ¿verdad? Se han dado la tarea durante estas últimas dos semanas de acondicionar aquí todas las áreas del cementerio municipal, que ya están prácticamente en un porcentaje casi total limpio, y sobre todo para poder recibir y atender a los ciudadanos, a las personas que van a visitar durante estos días de celebraciones nacionales, de las festividades de Día de Muertos, a sus familiares. Este año sí vamos a tener abierto a todos, ¿verdad? A toda la población, pues pidiéndoles con las recomendaciones necesarias, ¿verdad? Evitar tumultos, que no traigan personas, adultos mayores o niños en posibilidades de riesgo, ¿verdad? Estar el menor tiempo posible en zonas o en áreas donde se acumule la gente, que les podría implicar algún problema de riesgo, ¿verdad? Y pues mantener el uso de cubrabocas de manera permanente, ¿verdad? Vamos a tener aquí, con Protección Civil, una comisión de filtros para que la gente pueda visitar a sus familiares en este año, que afortunadamente a nivel nacional, a nivel estatal, ha disminuido los contagios, pero todavía no se termina. Hoy se abren las puertas del panteón para las familias, por eso, pero sin embargo, como usted lo ha manifestado también en otras ocasiones, a no bajar los brazos, ¿eh? Sí, no, sí, sí, esto todavía sigue, ¿verdad? Afortunadamente, el incremento de las personas vacunadas es mayor y están más protegidas, se han contagiado, pero no se han agravado, pero no quiere decir que el riesgo haya desaparecido, el riesgo todavía es latente, y pues algunas personas pudieran tener este problema de que se agrave su enfermedad, su contagio, y es lo que deben evitar. Y sobre todo, profesor, otra de las cosas, es claro que muchas familias vienen de fuera también, el llamado que se les haría por parte de las autoridades. Sí, no, no, sí, es claro que mucha gente no está aquí en la ciudad, y al saber que vamos a tener abierto, pues van a acudir, van a visitar a las tumbas de sus familiares, y pues que sepan que vamos a estar aquí, pues con la atención, ¿verdad? Pero pues también con las medidas correspondientes sanitarias. Muchas gracias, profesor.